El sector servicios es el de mayor importancia en el Producto Interior Bruto y en la creación de empleo. Dentro del mismo destaca el sector comercio. La actividad comercial siempre ha tenido una enorme repercusión económica y constituye una de las fuentes de empleo y renta más importantes. Se trata de un sector muy extendido por todo el territorio español. Establecimientos comerciales y pequeños comercios minoristas cercanos a unidades familiares son una realidad patente en cualquier población española. El comercio se dedica a la distribución de bienes y servicios. Actúa como intermediario entre la oferta y la demanda. El operario de almacén realiza las tareas de gestión del almacén. Debe recibir, controlar y almacenar materias primas y auxiliares. Además, tiene que clasificar y seleccionar estos productos, aprovisionando diferentes áreas de la empresa y almacenándolos para su posterior distribución. Control de entrada y salida de mercancías, para lo cual el operario deberá contrastar el albarán de entrega con la orden de compra. También deberá revisar el estado del material, hacer un inventario periódico registrándolo en el ordenador y controlar la reposición del stock de mercancías. Selección y clasificación de productos, lo que requiere controlar el estado de las materias, tomar muestras y actualizar inventarios realizando pedidos según las necesidades. Almacenaje de productos. El operario debe paletizar y despaletizar mercancías y disponer de las mismas según las normas establecidas. Mantenimiento del almacén, lo que implica la supervisión de instalaciones y material de trabajo, su limpieza y el correcto funcionamiento de la maquinaria utilizada. Responsable de almacén, jefe de logística y agente de logística de transporte. Los conceptos de logística integral y calidad total cada vez tienen más fuerza en los ámbitos industriales y afectan a la gestión de la distribución. Por consiguiente, la correcta gestión de los almacenes pasa a ser un factor clave. El impacto de las nuevas tecnologías, la exigencia de mejores servicios, la reducción de costes y el riesgo de obsolescencia de los stocks, sugiere que la implantación de una buena política de logística resulte fundamental. Por todas estas razones, las empresas necesitan a profesionales cualificados del almacenaje. Esto les permitirá incrementar la productividad, flexibilizar el trabajo y mejorar los servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!